Cantando versos sencillos Y salen a coquetear Por eso yo digo guillo Catia pelo amarillo Por eso yo digo pao Catia pelo pintao No me aprietes el tornillo Catia pelo amarillo Porque te doy pao pao Catia pelo pintao ¡Vámonos! Oye Javier, baila con la Catia Por eso yo digo guillo Catia pelo amarillo Por eso yo digo pao Catia pelo pintao Por eso yo digo guillo guillo Catia pelo amarillo Y es por eso estoy guillao Catia pelo pintao Y esa catira que? No baila con tormento El que baila con Catira Tiene que saber bailar Porque la Catira baila Si emporro sin descansar El que baila con Catira Tiene que saber bailar Porque la Catira baila Si emporro sin descansar No lo digo yo Lo dice mi gente Lo dice mi gente Me alegra Comenzirle a ella Catira Guillo, guillo, mucho guillo Catira, pelo amarillo Y es por eso estoy guillado Catira, pelo pintado Por eso yo digo guillo Catira, pelo amarillo Y es por eso digo fao Catira, pelo pintado Ahora sí Catira, pelo pintado